Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Ole! 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 ¡Ay! ¡Por Dios me amé! ¡La puerta! ¡Ay! ¡Ay, que! Vamos, Diego. ¡Felicito! Que en Dios Oh! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Por querer! ¡Ay! ¡Oh! A mi hermano, que lo mataron, me encanta de nada. A mi hermano, que lo mataron. A mi hermano, que lo mataron, me encanta de nada. A mi hermano, que lo mataron, me encanta de nada. A mi hermano, que lo mataron, me encanta de nada. A mi hermano, que lo mataron, me encanta de nada. A mi hermano, que lo mataron, me encanta de nada. A mi hermano, que lo mataron, me encanta de nada. A mi hermano, que lo mataron.